La única sustancia que se encuentra en el planeta cuya composición química es muy similar a la de la sangre humana. Si se consume cruda, tiene un tipo de impacto. Si se consume en agua fría, tiene otro tipo de impacto. Mantener la química de la sangre en un cierto equilibrio, mantener la sangre pura, definitivamente sucederá. Es una maravillosa dieta para niños en términos de mejorar sus capacidades intelectuales. En Karnataka hay ciertas tribus llamadas Yenukurubas. Yenukurubas significa son pastores de miel. Hace algún tiempo tuve la oportunidad de vivir con ellos por un corto tiempo. Su dieta es así. A primera hora de la mañana, un vaso de bambú, ¿sabes? Brotes de bambú cortados así. Se necesitan unos tres cuartos de litro. Tres cuartos de litro de miel en la mañana. Esa es toda la dieta. Bebes tres cuartos de litro de miel por la mañana y luego te vas para el bosque. En un día fácilmente caminas 30-40 kilómetros. Y subes un mínimo de 50 árboles y bajas arriba y abajo, arriba y abajo de los árboles. Y hasta la noche no hay nada más. Si tú mientras cosechas la miel, lo que te queda en la mano, lames eso. Así que en un día casi más de un litro y medio de miel te tomas. Entonces, cuando regresas por la noche, hay algo de cereal, usualmente se llama yola, eso es yawar o ya sabes, es como el maíz. Maíz o ragi o algo así. Su principal dieta básica es la miel. Y bebes estos tres cuartos de litro de miel. Y todo el día estás tan activo. Pero no hay hambre, simplemente estás encendido. Así. Viven de estos, se les llaman pastores de miel. Su dieta es miel. La miel es una de las mejores cosas que puedes consumir. Estabilidad, psicológica, bienestar físico, vitalidad, todas estas cosas se pueden mejorar mucho. Simplemente consumiendo miel a diario. La miel es la única sustancia que se encuentra en el planeta cuya composición química es muy similar a la de la sangre humana. Si cambias unas cuantas cosas, es casi como sangre. El consumo diario de miel puede hacer mucho por tu salud, especialmente las personas que tienen problemas de exceso de moco. Es muy buena para tu corazón. Es buena para tu cerebro. El consumo diario de miel mantiene tu mente alerta y es muy energizante. Así que el consumo diario de miel puede hacer mucho, especialmente si tienes hijos en crecimiento. Deben consumir miel a diario. Hará mucho por el desarrollo de su inteligencia y todo. Incluso la calabaza blanca. La calabaza blanca y la miel juntas harán una dieta maravillosa para los niños en términos de mejorar sus capacidades intelectuales. Si cocinas la miel, se volverá venenosa. La miel no debe cocinarse. Sé que la gente la está horneando, cocinándola en pasteles y otras cosas. Eso no es una buena cosa. Cierta parte de la miel tiende. Se vuelve venenosa si la cocinas. Debes ponerla en agua tibia, no en agua hirviendo. Si la pones en agua caliente, desencadena un cierto tipo de enzimas. Se comporta de cierta manera en la miel que tiende a quitarle peso al cuerpo. Si la pones en agua fría, se comporta de una manera diferente y, en consecuencia, agrega peso al cuerpo. No es que unas pocas cucharadas de miel que tomes le añadan peso a tu cuerpo. Es solo que descadenan una cierta reacción en tu sistema. Que tu tasa de absorción es tal que tiendes a ganar peso. Entonces la miel tiene diferentes tipos de impactos en el sistema. Si se consume cruda, tiene un tipo de impacto. Si se consume en agua fría, tiene otro tipo de impacto. Si se consume en agua tibia, es un tipo diferente de impacto. Queremos consumirla en agua tibia, aquí, porque queremos que el sistema se abra. Si quieres integrar el sistema, solo para la salud. Alguien se siente, ¿qué? Anémico. Alguien... La anemia significa en un nivel la sangre ha perdido su hierro. Eso significa que tú perdiste tu hierro. ¿De acuerdo? Has perdido la fuerza en el cuerpo. Te sentirás agotado, simplemente agotado, por nada. Porque una vez que el hierro necesario no esté allí, tu capacidad para transportar oxígeno a través del cuerpo es menor. Eso significa, tu cuerpo, tu corazón, tu cerebro, todo estará en un nivel inferior de función, porque no tienes suficiente oxígeno. Entonces, para encargarse de esto, una de las cosas simples es, consumes un poco de miel en agua tibia, a diario, y verás lentamente el contenido de clóbulos rojos aumentará. Si hay más oxígeno en la sangre, de repente sientes una explosión de energía. De repente, todo está activo, el sistema de rejuvenecimiento, en el cuerpo aumenta, las células muertas se reemplazan rápidamente. El nivel de inercia que sientes en el cuerpo es mucho menor. El nivel de inercia que sientes en tu mente es mucho menor. Así que consumir miel traerá un cierto equilibrio al sistema circulatorio, que es muy, muy esencial para un practicante de yoga. Porque estás haciendo, estás presionando el cuerpo de ciertas maneras. Así que mantener la química de la sangre en un cierto equilibrio, mantener la sangre pura, definitivamente sucederá. Con un consumo regular de miel, y es muy necesario para alguien que practica yoga. Y la cúrcuma también hace cosas similares, purifica la sangre, y trae una cierta traslucidez a sus energías. La cúrcuma es una sustancia que no solo funciona en la fisiología, también funciona en el sistema de energía, también es cierto con la miel, que también tiene impacto en tu sistema de energía. La miel te hace más vibrante. La cúrcuma como que te calma y te mantiene relajado. Por la mañana tomas un poco de miel, neem y cúrcuma. Así que el consumo de neem y cúrcuma con agua ligeramente mezclada con miel. Debe ser muy ligera, agua ligeramente mezclada con miel. Juntos actúan como una forma maravillosa de limpiar el sistema. Dilata el sistema, que cuando hace sadhana, una cosa trae flexibilidad a los músculos, otra cosa es por la dilatación trae flexibilidad al músculo, y esa flexibilidad como consecuencia se vuelve una forma de que lentamente construyes el sistema en una posibilidad más poderosa. Si quieres traer un nuevo nivel de flexibilidad, una cosa es, mucha toxicidad tiene que irse del sistema. Si solo haces una dieta de agua o de miel y agua, te mantendrá lo suficientemente enérgico. Si aún no estás flaco hasta los huesos, si puedes permitirte perder un poco de peso, si pones miel, no perderás eso tampoco si agregas suficiente miel, o tomas cucharadas de miel, no perderás peso. Si haces esto por siete u ocho días, la cantidad de toxicidad que expulsas del cuerpo es tremenda. Si haces esto, entonces ves, de repente encuentras que tu cuerpo es mucho más flexible. Solo experimenta, no creas todo esto. Entonces, la miel juega un papel importante. Las personas que están haciendo prácticas yógicas, es bueno consumir miel. ¡Gracias! ¡Gracias!